De forma inesperada, completamente sorpresiva, hoy IndyCar lanzó un megabombazo en forma de comunicado. Descalificaron a Joseph Newgarden y a Scott McLaughlin, penalizaron a Will Power y a la postre Pato Ward. Sí, Pato Ward en mexicano se quedó con el triunfo en el Gran Premio de St. Petersburg, que ya pasó hace más de un mes y en el que el de Monterrey terminó segundo. ¿Pero por qué se dio todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontraron en los autos de Scott McLaughlin, de Joseph Newgarden y de Will Power? ¿Qué consecuencias trae para los pilotos, para el equipo, Penske en general, la organización, la estructura y para el campeonato? ¿Hay cambio de punta? ¿Ahora quién está liderando? Y lo más importante, ¿podría llegar a repetirse ese tipo de sanciones en una carrera, por ejemplo, como Long Beach? Pues todo eso te lo diré en este video, así que quédate, porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ultra y sean bienvenidos a este weekend, bastante complejo de hacer. Esa es la segunda vez que grabo este video, porque sigue saliendo mucha información, pero voy a tratar de explicarlo todo, que quede bien conciso, lo que al menos ya es oficial. Lo primero, vamos a contextualizar cómo fue el Gran Premio de St. Petersburg y cómo habían quedado las posiciones. El Gran Premio fue, en general, tranquilo, Newgarden salió desde la pole, se mantuvo allí y terminó con el triunfo. Mantengámonos en esta línea de resultados. En segunda posición quedó Pato, tercero McLaughlin, importante que allí noten el número 3 de Scory Mack, el auto 12 de Will Power también, Colton Herta, Palou, Rosenquist, Rossi, Dixon, Ojo con Dixon, también puesto 9, Rhinus Viquei y Santino Ferrucci en el puesto número 11. Además, Agustín Canapino en el puesto 18 y Romain Grosjean en el puesto 24. Recordarán que Canapino llegó pasado a la 1 tratando de pasar a Callum Milot y además Romain Grosjean le pegó al auto de Linus Longquist, lo que le trajo una sanción y posteriormente tuvo un fallo mecánico que lo sacó de la competencia. Pero vamos ahora al orden del campeonato, cómo quedó aquella vez en St. Pete, porque recordemos que ya pasó Long Beach, ya tenemos otros puntajes adicionales, pero es importante contextualizar este puntaje como había quedado en St. Pete. Newgarden era el líder en este momento con 54 puntos, Pato Bar 40, McLoughlin 35, Power 32, Colton Hertha 31, Palou 28, Rosenquist 26, Rossi 24, Dixon 22 y Viquei 20. Además, muy importante en el campeonato de motoristas, Cherolette le sacaba una muy buena ventaja a Honda, como pueden ver. Pero ahora vamos al tema que nos trae hoy a este video, las descalificaciones y penalizaciones. Lo primero, Newgarden y McLoughlin fueron descalificados. Sí, palabra fuerte, descalificados. Will Power no fue descalificado, fue penalizado solamente, entre comillas. Obviamente Newgarden al ser descalificado pierde la victoria y Scott McLoughlin pierde el podio, esa tercera posición. Y no solo eso, obviamente van puntos por ahí derecho. Entonces Newgarden perdería 54 unidades y Scott McLoughlin los 35 puntos del tercer lugar. La penalización de Power fue de 10 puntos en el campeonato. O sea, le quitaron 10 puntos en el campeonato. Pero ¿cuáles fueron las razones y los motivos por los cuales los descalificaron a los dos y penalizaron a Power? Fue por una violación al push to pass, a los parámetros de push to pass y a las regulaciones pertinentes al push to pass. Y les explico. El push to pass es una potencia extra que tiene la categoría de aproximadamente 60 caballos de fuerza, que el piloto puede accionar desde el volante por medio de, por lo general, dos botones, que en el caso de los autos de Penske, se encuentran en los dos extremos del volante, con las letras OT de Overtake. Estos segundos de push to pass de potencia extra pueden utilizarse para atacar o defender posición. Y es muy importante tener en cuenta de que hay unos parámetros de límite de tiempo para el uso en total durante toda la carrera, y también límite por cada aplicación. Para St. Petersburg específicamente eran de 150 segundos totales para toda la carrera, que tendrían que administrarlos durante todas las vueltas. Pero por cada aplicación tenían un máximo de tiempo de 15 segundos por cada uso. También hay unas reglas y parámetros en la serie a indicar con respecto al push to pass, y es que el mismo no se puede utilizar ni en la salida ni en los reinicios. El sistema solo se activa cuando el Race Control o dirección de carrera lo habilita. Esto básicamente manda una señal por medio de unos sensores a la computadora de los autos, y habilita los botones para que ya ahora sí funcione el sistema del push to pass. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sistema no está habilitado por parte de dirección de carrera, llegando a recta principal para un reinicio o para un inicio de una carrera, y aún así oprimes los botones, no va a funcionar. No van a hacer nada de esos botones hasta que dirección de carrera habilite el sistema. Y es muy similar a lo que utiliza, por ejemplo, el sistema de Fórmula 1 con el DRS, con las zonas de DRS. Pero entonces me dirás, listo Ulter, ya entendí cómo funciona este sistema, pero ¿cómo se dieron cuenta en IndyCar? ¿Qué fue lo que pasó? Durante el evento del fin de semana pasado en Long Beach, la serie descubrió que los tres autos del equipo Penske podían sortear esta restricción de software y usar el push to pass en cualquier momento. Es decir, que aunque la dirección de carrera no lo tuviese habilitado, los autos de Penske sí lo tendrían habilitado. Esto se dio el domingo, el mismo día de la carrera de Long Beach, en el warm-up, la sesión matutina que hace en la última práctica. Resulta que, aparentemente, en los primeros 10 minutos, estaba caído el sistema, aparentemente, para habilitar el push to pass a los pilotos, pero aún así los Penske tenían habilitado el sistema. Ahí la serie empezó a sospechar. Y justamente ese momento en el warm-up los llevó a los comisarios y a los oficiales y demás a revisar los datos de la carrera de St. Petersburg. Revisaron de forma exhaustiva y sí, se encontraron con una anomalia en el auto 2 de New Garden, en el 3 de Scott McLaughlin y en el 12 de Willpower. Específicamente, la regla que rompieron fue la regla 14-19-15. Se enviara un indicador para habilitar el push to pass a través de la comunicación CAN desde el sensor de cronometraje a bordo del automóvil al registrador de los datos del equipo. Esta señal debe transmitirse a la ECU, a la unidad controladora, la computadora, digámoslo así, del motor, sin modificaciones y de forma ininterrumpida durante todos los eventos de circuitos y circuitos callejeros. Pero también está la regla 14-19-16, la inmediatamente continua. Las largadas de carrera y cualquier reinicio de carrera que ocurra antes de la vuelta anterior a la bandera blanca o antes de que resten 3 minutos en una carrera, tendrán el sistema push to pass deshabilitado y se habilitará para cualquier auto una vez que ese auto alcance la línea alternativa de cronometraje. ¿Cuál es esa línea alternativa de cronometraje? Bueno, si has visto las clasificaciones normalmente de IndyCar o si incluso has estado en una transmisión nuestra, siempre decimos que la línea cronometrada para las clasificaciones está antes de entrar al carril de pits. Es decir, mucho antes de la meta para los circuitos. Eso es porque, claro, los autos hacen la vuelta y de forma inmediata pueden ingresar al carril de pits sin dar toda la vuelta otra vez para poder ingresar y perder tiempo. Pues esa línea alternativa es la que deben de pasar después de una vuelta de reiniciar la competencia o después de una vuelta del inicio para que pueda habilitarse el push to pass en los autos. Yo creo que ahí quedó bastante claro, pero lo que no está claro es la ventaja que obtuvieron y acá justamente te la menciono. El auto número 2 y número 3 específicamente obtuvieron una ventaja competitiva al usar el push to pass en los reinicios, mientras que el 12 de Willpower no lo hizo. Por eso es la diferencia. Scott McLaughlin y Newgarden están descalificados, mientras que Willpower sólo recibió una penalización. Según el reglamento, la infracción se considera una penalización de procedimiento de carrera 9.2.2 que incluye el derecho a reposicionar al piloto o auto en la publicación de los resultados con una descalificación, la 9.2.2.6, que incluye la pérdida de puntos y premios. Es decir, que van a perder, y ya lo mencionamos, todos los puntos que ganaron en la carrera de Sam Pit y además perderán todos los premios que habían ganado. Es decir, trofeos, premios en metálico, hablamos de dinero, premios en metálico también para el equipo y demás. Y por si no fuera poco, para que descarmienten un poco más, fueron multados con $25,000 dólares cada inscripción. Es decir, cada auto individualmente deberá pagar a la serie una multa de $25,000 dólares. Y esto nos trajo, por supuesto, cambios. Cambios en el campeonato, pero cambios también en el resultado de la carrera. Y vamos a ir con eso primero. Debido a la penalización y la descalificación del auto de Newgarden, que ya no es el ganador, pues el auto que terminó segundo, es decir, el auto 5 McLaren de Patricio Bar, es declarado ahora como ganador del Gran Premio de St. Petersburg. Así que, felicitaciones a todos los hermanos mexicanos y a todos los latinoamericanos. Y bueno, sumó 50 puntos porque ya se le restablecen los puntos por la victoria. Es decir, que Pato ya tendría los 50 puntos y no los 40 del segundo lugar. Además, ustedes pueden ver en los resultados que Will Power aparece segundo. Sí, porque justamente como mencionamos, lo penalizaron con 10 puntos. Más no, le quitaron la posición de finalización. Tercero quedó Colton Herta, subiendo las posiciones. Lo mismo Alex Palo cuarto. Rosenquist, cerrando el top 5. Dixon, recordemos que había quedado noveno, pues ya está séptimo. Y es importante que se acuerden del neozelandés, ya se van a dar cuenta. Ferrucci, sólido top 10. Y lo mismo Kyle Kirbuth. Agustín Canapino subió al puesto 16. Y por arte de magia, también Grosjan subió a la vigésimo segunda posición. Además, puedes ver a New Garden y McLaughlin en el fondo de la tabla, puesto 26 y 27 con la descalificación y sin puntos para Scory Mac. Pero New Garden tiene un punto. ¿Y por qué tiene un punto? Te mencionaba que perdieron los puntos de la carrera. Sí, de la carrera. Pero New Garden logró la pole position en la clasificación. Por lo tanto, New Garden sigue manteniendo ese puntito bonus que da la pole de la clasificación. Y hablemos ahora de algo interesante, más interesante. El campeonato actual después de Long Beach sumando los puntos ya ajustados de San Peresburg. Hubo muchos, muchos cambios familia. Y el primero ya te das cuenta, ahí está Scott Dixon, The Iceman. Líder del campeonato, 79 puntos. ¿Y quién lo diría? Colton Herta, segundo, 77 unidades. Palou, tercero, 67. Pato War, cuarto, 64. Y Will Power, quinto, con 59. Le quitaron 10 puntos como mencionamos. Importante también mencionar el sexto lugar de Félix Rosenquist. Bastante bien su inicio de temporada. Y miren dónde nos encontramos a New Garden. Puesto 11. Hasta ahí lo tenemos que buscar. Porque en Long Beach New Garden logró 33 unidades. Más uno que tenía son 34. Román Grosjean, increíble. Puesto 12 del campeonato. Muy buen resultado en Long Beach. Y miren ustedes cómo escaló Román. Y lo mismo Agustín Canapino, puesto 14. Y para encontrar a Scott McLaughlin tenemos que irnos al fondo. Sí, señores. Al último lugar. Scott McLaughlin puesto 29. Solamente 5 puntos. ¿Y por qué? Me dirás tú. Bueno, porque recordemos que en la carrera de Long Beach tuvo un fallo mecánico. Por lo tanto, solo sumó 5 puntos que son los mínimos que puede sumar en IndyCar. Y tanto que hablamos de, uy, buen inicio del equipo Penske. New Garden, gran inicio de temporada. Cómo vienen y demás. Y hay que, hay que. Qué complicada situación. Además de que son cosas inesperadas. Yo personalmente, nunca, que me acuerde de haber visto a IndyCar, había visto una situación como esta. Creo que nunca había visto una situación como esta. Pero vamos a ver declaraciones justamente de los implicados. Y uno de ellos es el presidente de IndyCar, J. Frye. La integridad del campeonato IndyCar Sirius es fundamental para todo lo que hacemos. Si bien la infracción no fue detectada en St. Petersburg, IndyCar descubrió la manipulación durante el warm-up del domingo en Long Beach. E inmediatamente la abordó asegurando que todos los autos cumplieran con las normas para el Gran Premio Acura de Long Beach. A partir de la carrera de esta semana en Barber Motorsports Park, se implementarán nuevos procedimientos de inspección técnica para disuadir esta infracción. Así que muy bien, que se impongan este tipo de revisiones más exhaustivas a los autos para evitar esos escándalos. Porque es que ya estamos hablando de más de un mes después de St. Pete. Y miren lo que nos encontramos, es una locura. Pero también tenemos la otra parte, el equipo Penske. Y hablamos de Tim Sindrick, presidente de justamente esta organización. Desafortunadamente el software de Push to Pass no se eliminó como debería haber sido. Luego de las pruebas híbridas recientemente completadas en los autos del Team Penske. Este software permitió implementar el Push to Pass durante los reinicios en las carreras del Gran Premio de St. Petersburg. Cuando no debería haberse permitido. El auto número 2 conducido por Joseph Newgarden y el auto número 3 conducido por Scott McLaughlin. Emplearon el Push to Pass en un reinicio, lo que violó las reglas de Indicar. El Team Penske acepta las sanciones aplicadas por Indicar. ¿Y eso qué quiere decir? Ya que por más de que tengan el derecho a impugnar esta sanción, pues no usarán este derecho. Van a aceptar la penalización y las descalificaciones pertinentes que ya aplicó Indicar. Pero también tenemos un comunicado de Scott McLaughlin que publicó en sus redes sociales. En primer lugar, estoy orgulloso de ser miembro del equipo Penske. Apoyo plenamente a cada uno de mis compañeros de equipo. En pocas palabras, se cometió un error. Tengo el más alto nivel de integridad y es importante proteger tanto mi propia reputación como la del equipo. No estaba al tanto de la situación del software. En este caso, utilicé un despliegue único y muy breve. 1.9 segundos. De empuje para adelantar en una sección de la pista. La salida de la curva 9, donde normalmente se utiliza durante toda la carrera. Apreté el botón por costumbre, pero no pasé a ningún auto ni obtuve ventaja de tiempo. Los datos que tiene Indicar confirman toda esta información. Si bien acepto la sanción, quiero dejar claro que no obtuve ninguna ventaja sobre mis competidores. La competición de Indicar es la mejor del mundo y no me complacería lograr el éxito de otra forma que no sea honestamente. Todos seguiremos adelante desde aquí y nos concentraremos en la tarea que tenemos entre manos este fin de semana en Barber. Mientras edito este video, Will Power también hizo un comunicado al respecto. Me decepcionó enterarme de la penalización que recibimos esta semana de Indicar. Hubo una supervisión por parte de nuestro equipo y yo no estaba al tanto de la situación hasta que nos avisaron después de Long Beach. Según las reglas, no utilicé las capacidades del push to pass durante ninguna salida o reinicio durante la carrera de St. Petersburg. Si bien acepto la sanción, quiero que se sepa que no hice nada malo y seguí las reglas. Ahora avanzamos y mi atención se centra en Barber. El piloto que no se ha pronunciado pero que ya anunció que iba a dar una conferencia el viernes en la mañana en Barber es Joseph Newgarden. A la espera de que dice el campeón de la Indy 500 actual y el dos veces campeón de Indicar que está implicado en todo este asunto. Y ahora una duda que tendrán muchas personas. ¿Habrá posibilidad de sanción en Long Beach? Pues la verdad no lo sé, pero estimo que no, por lo que mencionó Jay Frye. De forma oficial recordemos lo que dijo aquí, que apenas identificaron esas anomalías en los tres autos de Penske, obligaron a solucionar ese tema del push to pass para que los autos fueran plenamente legales y que compitieran en el gran premio de Long Beach. Eso fue el mismo domingo en la mañana. Por lo tanto, se estimaría que no, no habrían sanciones en Long Beach. Y según lo que mencionó Jay Frye, de que se endurecerían las revisiones de este tema del push to pass para las siguientes carreras empezando desde Barber, pues no debería presentarse esta misma situación. Ahora, esto fue lo oficial que sucedió, todo lo que ha sido comunicado por los equipos y por la propia Indicar. Hay muchos medios de comunicación, periodistas reputados y voy a decir nombres propios, Marshall Pruett, Jenna Fryer y Nathan Brown principalmente. Hay otros medios también latinoamericanos, pero al menos del mundo del motor y el mundo de Indicar, en donde sí considero que son muy reputados esos periodistas que tienen contactos bastante cercanos con el entorno interno de los equipos y de la propia categoría. Que han mencionado de que hay sospechas de que posiblemente tengan irregularidades estos autos en carreras anteriores, en carreras del 2023 o en carreras, por ejemplo, incluso de 2022. Por más de que sea periodistas reputados, para mí es meramente especulativo. Y ya al menos de forma independiente, como un pseudo periodista independiente, porque no tengo título de periodista y no tengo problema en admitirlo, me desligo completamente de cualquier tipo de acción y de todo lo que se está mencionando sobre esto que no sea oficial. Porque para mí es un tema muy delicado. Estamos hablando de ayudas, estamos hablando de trampas, estamos hablando de ilegalidades en una carrera o en unas carreras. Por lo tanto, no verán nada que no sea oficial en este canal. Todo lo que verán aquí, todo lo que iré subiendo próximamente, actualizaciones y demás de este tema, va a ser oficial. Y estamos hablando de la reputación, no solamente de pilotos, sino también de equipos, de organizaciones, de motoristas, de gente que prepara los autos. Del buen nombre de Roger Penske, presidente de Indicar y de la propia serie Indicar. Espero de verdad que todo esto se aclare. Y nada, familia, esta es mi perspectiva, es mi opinión. Espero que ustedes la comprendan. Si comparten mi misma opinión, déjenla en los comentarios. Si no la comparten, también déjenla en los comentarios, pero de forma amable. Y recuerden que, al menos por parte de este humilde servidor, siempre esperen información 100% oficial y verídica. A este lado de la pantalla, te dejo estos dos videos muy buenos que estoy seguro que te van a encantar. Y sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima.